En la coordinación política, manifestamos los atributos que hicieron elegibles a las personas mediante el presente dictamen que pone a su consideración y cuya trayectoria se expone brevemente. Carla Ibet Gutiérrez Isla, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha ocupado los cargos de primera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de agosto de 2011 a la fecha, asesora en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, directora jurídica del Instituto Estatal Electoral, subdelegada local del Instituto Nacional de Migración, secretaria de Acuerdos y Actuaría del Tribunal de Arbitraje Municipal y como abogada en la Sindicatura Municipal de Juárez y diversos despachos. Asimismo, ha desempeñado los cargos honorarios de consejera de la Red de Acciones Educativas a Favor de la Equidad, dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, del Consejo Constitutivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer, del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho a las Mujeres, a una vida libre de violencia y del Consejo Constitutivo de Legalidad Integral. Ha cursado diversos talleres y diplomados, entre ellos los referentes a los siguientes temas, alta especialización en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad, los Estados y sus obligaciones internacionales en derechos humanos, reforma constitucional, el derecho pro persona y la convencionalidad. Permítame a la diputada, por favor, si es tan amable, y le pido... ¡Gracias!